Ha presentado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior. Inicia la presión internacional, señores. Así como lo están escuchando, por ahora hay 20 altos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo a cuatro embajadores de Estados Unidos en Venezuela. Han firmado una carta abierta para exigirle al secretario norteamericano, Anthony Blinken, para que adopte la postura más radical ante el pisoteo que tiene ahora mismo Nicolás Maduro de lo que sería, señores, el proceso democrático en Venezuela. Algo que se habría dado en el famoso acuerdo de barbados en donde Estados Unidos estaba y se comprometía a ciertas cosas, al igual que el régimen de Nicolás Maduro. La carta básicamente dice que para el honorable Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, dice que nosotros como exfuncionarios estadounidenses que hemos tenido mucha experiencia en las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, tenemos un profundo interés en los esfuerzos para derrocar básicamente al dictador Nicolás Maduro. Entre estos señores estamos mencionando a Elliot Abraham. Sabemos que este es un opositor del régimen de Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo. Es uno de los firmantes también de esta carta que dice que el acuerdo de barbados podría haber representado una esperanza para que la oposición democrática mejorara las condiciones para unas elecciones libres e injustas. Las acciones, señores, que surgieron posteriormente fueron pisoteadas por el señor Nicolás Maduro y que realmente no funcionaron, señores, y que básicamente dejan muy mal parada, señores, a la administración y a los Estados Unidos porque no se ha cumplido con nada de ese acuerdo. Por supuesto, ahora hay unas condiciones para las elecciones libres, pero todo lo que se ha hecho, señores, todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro ha dejado con poco optimismo sobre la posibilidad de un proceso y un resultado creíble. De hecho, entonces, lo que se le estaría exigiendo al secretario norteamericano, Anthony Blinken, es que lance una medida definitiva y frontal que diga que si no aceptan a María Corina Machado como la candidata en estas elecciones de Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro, Machado tiene que ser la candidata definitivamente y si no lo hace, entonces vendrán una serie de sanciones. Así de claro se lo han dejado a Nicolás Maduro. Este es un mensaje contundente por parte del gobierno norteamericano. No solamente las sanciones que ellos habrían anunciado que serían a partir del 18 de abril, sino que se den más sanciones. Se habla de que le han quitado un poco de millones de dólares que eran para las elecciones de Venezuela desde Miami y que también hay una nueva ley que están ahora mismo aplicando que le quita todos los activos que tienen algunos ya vistas todavía en la ciudad de Florida. Creemos también que es el momento de exigir al liderazgo estadounidense que sea más decisivo para preservar cualquier posibilidad de que el pueblo venezolano vaya a lo que sería un país democrático. Así como lo están escuchando mis amigos, crece la tensión internacional en el país de Venezuela. Continuamos con más de esto porque recordemos también que entre los firmantes, aquí también lo hemos dicho señores de SAS, se encuentra Eliud, Abraham y varios ex embajadores de Estados Unidos en Venezuela. Entonces Maduro necesita permitir que la oposición, y en estos momentos sabemos que la dama de hierro, María Corina Machado, de lo contrario entonces tienen que rescindir la licencia general 44 que autoriza transacciones de petróleo y gas en Venezuela. Y van a tener mis amigos que renovar entonces fuertes sanciones contra otros funcionarios a quienes se les ha descubierto que han estado realizando también violaciones de derechos humanos y también actos de mala fe y también mucha corrupción. Se cree que hay que capitular ante la prohibición arbitraria del régimen de la candidatura de la singular abanderada de la oposición María Corina Machado, que esto sería un revés fatal para las perspectivas democráticas en Venezuela y en América Latina. Y eso por supuesto es una alarma internacional, porque esto hará que haya más migrantes y muchas más personas que tengan que vivir de Venezuela de una manera similar a aquellos años en que se fueron casi 7 millones de venezolanos. Y por lo tanto es que en esta carta se solicita que se declare públicamente la legítima participación de María Corina Machado en las elecciones, que es una condición para que Estados Unidos extienda el alivio de las sanciones y que reconozca entonces los resultados electorales. Somos conscientes de que la señora María Corina Machado y su equipo de campaña encima siguen siendo blanco de amenazas a través de nuevas leyes antifascistas y que se han inventado y que están siendo declaradas ya como legítimas y que no tienen ningún sustento legal y que ya han sido ya muchísimas las amenazas para Corina Machado. Señores, y para todo su personal, así como lo escuchan, el gobierno de Estados Unidos debe advertir de manera directa a Maduro que va a tener que rendir cuentas por las continuas amenazas y cualquier tipo de violencia contra la señora María Corina Machado y todos sus partidarios. Si la diplomacia estadounidense no logra adoptar una postura clara sobre todos estos temas, Maduro va a continuar en este mismo plan. Señores, hay que ir por delante y hay que hacerlo de verdad, señores, de manera frontal. Maduro sigue pisoteando el acuerdo de Barbados, un acuerdo que fue sustentado de buena fe. Se habría solicitado allí que hubiese la garantía para la participación de todos estos señores de la oposición. Si no se hubieran hecho esos acuerdos en Barbados, señores, entonces lo que se dijo entonces fueron cosas a medias porque definitivamente Nicolás Maduro sigue haciendo lo que le da la gana. Todo esto era para buscar una ruta electoral y sobre todo para evitar que se hicieran lo que están haciendo ahora mismo ellos. Se están pasando el acuerdo de Barbados por donde les da la gana y por eso es que estamos ahora viendo la falta de compromiso, el cual queda en manos del régimen dictatorial de Venezuela, señores. Es un compromiso definitivamente importante que sabemos que Nicolás Maduro no está cumpliendo. El régimen dictatorial, señores, definitivamente se sigue saliendo con la suya. Nadie va a confiar en un régimen que siguen cumpliendo y que también hay que recordarles, mis amigos, que Nicolás Maduro y otros de su cúpula, de su régimen, señores, tienen una recompensa por estar relacionados con negocios ilícitos y esto desde el Departamento de Defensa y desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señores. Sin embargo, aún queda más por decir con toda esta gente. Se debe proporcionar ningún tipo de acuerdo con la Corte Penal Internacional y Nicolás Maduro hasta ahora que deje que avance María Corina Machado y que sea la candidata de la oposición, quien ganó unas primarias con más de dos millones de personas y esa es la candidata definitivamente que el pueblo pide, que debe participar y esto debe ser una condición, mis amigos. Sobre las sanciones internacionales al gobierno de Nicolás Maduro, el 66% dijo que estas medidas no han sido útiles para generar cambios políticos y económicos en Venezuela. No obstante, el 59% recomienda eliminar definitivamente las sanciones. Otro dato que arrojó el sondeo de Dating Corp es que 43% de los entrevistados señalan la economía, inflación, bajos salarios y desempleo como el mayor problema que requiere solución urgente. El 24% dice que la atención médica y hospitalaria. Solo el 5% dice que problemas políticos. En cuanto a la migración, el 18% considera que tiene planes para salir del país. El 13% dijo que se quedaría en Venezuela porque no tiene otro camino. El 68% señaló que se quedarían en Venezuela porque tienen la esperanza de cambios y piensa que siguen siendo el mejor país. Mientras el 63% considera que la migración tiene causas económicas por mejor calidad de vida y la inseguridad. El 20% perdió. El 20% porque perdió toda la esperanza. Solo 15% por razones políticas. La muestra fue de 1.200 electores entrevistados con un error muestral del 2.83% y un nivel de confianza del 95%. Las entrevistas se realizaron estrictamente en hogares en forma directa y personal clasificando a los entrevistados por tipo de vivienda, edad y género. La supervisión fue del 100% en campo. Así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias por tanta lealtad, gracias por tanto apoyo de los militares venezolanos. Estrategia y propaganda del alto mando militar venezolano. No hace falta que alguien use la figura de la Fuerza Armada para sus propósitos partidistas. Así lo habría dejado claro Vladimir Padrino López, ministro de Defensa chavista. Activo las alarmas ante los recordatorios de la oposición sobre las funciones que deberían cumplir los militares en el escenario electoral. El tema militar es tan sensible para el régimen venezolano que cualquier excusa vale para que traten de cerrar filas en una institución golpeada por la crisis, la politización y el hambre. Así lo ha dejado claro. Eso ocurrió cuando Antonio Ledesma del equipo de la precandidata María Corina Machado en una entrevista donde expresamente no dijo que impulsaban una rebelión militar, pero fue usado como justificación para que le dictaran orden de detención. La solicitud a España de su extradición y una fuerte campaña de propaganda al interior de los cuarteles incluyendo el pronunciamiento del alto mando militar ampliado, lo que no ocurrió ni siquiera en el año 2021 cuando el enfrentamiento con la guerrilla colombiana causó el perecimiento de 16 militares venezolanos. Vamos con más de esta información porque la precandidata opositora María Corina Machado quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Venezuela es el principal obstáculo para el chavismo si quiere mantenerse en el poder. Así como lo están escuchando, la persistencia en su discurso, su tenacidad y verbo frontal preocupan al poder establecido en Venezuela. Basta la mínima mención a la institución que debería tener según la constitución el monopolio de las armas para que salten las alarmas como ocurrió con las palabras de Ledesma. El primer paso de la propaganda fue que el Salón Simón Bolívar del Ministerio de la Defensa para que no haya duda de la majestuosidad e importancia del evento se reunió al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN con el Ministro de Defensa a la cabeza y el Comandante Estratégico Operacional de SEOFAN con los comandantes de los componentes ejercicio, Guardia Nacional, Aviación y Armada además de la milicia a la Junta Ministerial el Inspector General de la FAN el Contralor General los viceministros y el Comandante de la Defensa Aeroespacial El segundo paso fue correr la aversión entre las unidades militares de que se fraguaba un golpe de Estado y se atentaba contra la institución castrente y la prueba era el titular que destacaba a que Ledesma había confesado la preparación de una rebelión y que eso era tan cierto que la Fiscalía se había visto precisada a solicitar su aprehensión La estrategia propagandista incluyó que el Comandante Estratégico Operacional General en Jefe Domingo Hernández Lares publicara una serie de videos previamente grabados de militares o en grupo para que proclamaran la lealtad a Nicolás Maduro a Hugo Chávez se declaran chavistas entre otros elementos de politización a eso se le agrega el despliegue de los medios de propaganda del gobierno venezolano insistiendo en que la extrema derecha preparaba planes golpizas que habían sido convocados en las últimas semanas según el discurso de Padrino López el ministro de Defensa dijo que si vamos a custodiar y vamos a darle la seguridad a la patria vamos a estar cumpliendo con la seguridad de electores con lo que tenga que ver con la paz ciudadana y nacional va a ser tema de incumbencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana vamos a accionar en cualquier circunstancia dejando en el aire una intervención más allá de lo que dicta el ordenamiento jurídico y de la constitución porque las elecciones son un proceso esencial y fundamentalmente civil donde la Fuerza Armada está subordinada a los civiles y solo participa para garantizar el orden la custodia del material electoral y de los centros de votación bueno mis amigos hasta aquí llegamos con todas las noticias del momento como siempre los invitamos a que se suscriban al canal compartan el video con sus amigos en las redes sociales activen la campanita de notificación le den like gracias a todos por su gran sintonía y chao y chao y chao y chao